¿Qué tal mis amigos de zonachocolate.com? En el día de hoy vamos a presentarle Así es la vida, primeros cuentos de Stanilao Peña Una nueva obra que se ha escrito aquí en la ciudad de Nahuatl Y para saber más de esto tenemos por aquí a Heidi Soler Encargada de Relaciones Públicas de este proyecto Hola Choco, ¿cómo estás? Hola a todos los amigos de Zona Chocolate Bien, Así es la vida, primeros cuentos Es una obra escrita por Stanilao Peña Una persona 100% en Agüera Quien conocimos primeramente como profesor Luego como locutor En esta obra, ya refiriéndonos un poco más a la obra Se pueden encontrar cuentos que presentan la realidad social La realidad cotidiana Lo presentan de una forma o cosa De una forma que el público puede acceder a él de mejor forma Pueden tener una lectura más libre ¿Por qué? Porque se utiliza un lenguaje coloquial Se utiliza un lenguaje que todos comprendemos Como es el lenguaje utilizado por nosotros los divaeños El de la I Algunas cosas como decimos coloquialmente Que nos comemos las S La pérdida intervocálica de la D Han sido diversas cosas que la gente podrá encontrar en el libro Diversión, podrá encontrar una parte cómica y una parte dramática Bueno, el libro ha sido todo un éxito Y ha tenido una buena acogida En lo que es la ciudad de Inagua Entendemos que esta fue la primera producción Que ya vienen más producciones Cuéntanos sobre eso ¿Qué está preparando el productor? El primer libro, como tú dices La primera producción es esta Pero ahí no termina ya Lo que se puede decir La faceta de Osteneslaueña como escritor Porque continuará publicando libros Junto con una editora de Santo Domingo Una editorial que le estará ayudando En lo que es la publicación de los libros Hay varios cuentos ya escritos inéditos Originalmente del profesor Estanislao Peña Que se estarán publicando a lo largo del tiempo Empezamos ahora con la promoción aquí en Inagua Primero para ver la acogida que tiene el libro A nivel provincial, a nivel municipal Entonces ya después estaremos con la promoción a nivel nacional Ok, Jerry Soler, muchísimas gracias Siempre me complace compartir contigo Estuvimos en la Gran Galanahuense el año pasado Y nos conocemos de esa parte Muchísimas gracias gente de Sonachocolate.com Por estar aquí Y recuerden, así es la vida El primeros cuento de Estanislao Peña Si quieren llamar Pueden llamar al 829-773-4516 Y pueden encontrar el libro también en las principales librerías Como son Servicentro, Sebastián, Remocentro y La Placita Repíteme el número por favor 829-773-4516 Ok mi gente, así es la vida Primeros cuentos Gracias 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 Gracias